Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de tips. En esta ocasión lo que os traigo es un reto, es un reto que es muy conocido, pero yo le he dado una vuelta, ¿vale? El reto original es me maquillo sin brochas, pero como habéis podido ver en mis videos, yo habitualmente me maquillo con estas brochas, estas 10 brochitas que estáis viendo. Y poquito a poco me he ido haciendo con brochas, ¿vale? De hecho, os voy a... bueno, las tengo guardadas, algunas me las han regalado, otras me las he comprado. Las últimas me las he comprado esta misma mañana, que os lo he enseñado por Instagram. Y son este set de brochas de H&M, que además viene aquí para lo que es. Una es para Powder Brass, Multi-Use Brass, Blaster Brass, Shading Brass y Eyes and Brow. Vale, o sea que... todas estas vienen, o sea, son 5. Me han parecido de bastante buena calidad, aunque las he tocado y no sé yo si van a ser muy suavecitas. Pero bueno, igual es que cuando se les quite el presto. ¿Presto? O sea, las brochas... a ver, vosotros qué entendéis. Las brochas tienen presto. El presto es esto que tiene la ropa cuando te la compras, que está un poco rígida, un poco dura y así. Por eso necesito que me ilumineis en este campo de brochas, porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Tengo también esta otra de H&M, que me encanta, es súper pequeñita, es doble, ¿vale? Tiene ahí como una esquinita y aquí tiene como esta, pero esta creo que la voy a reservar para el bolso. Su precio fue en 4,99. Tengo también esta, que la cogí de 10 pesos, que venía con su funda, es una funda, es un abanico, ¿vale? Una bocha abanico. Tengo estas dos esponjitas que compré en Mercadona para lo de la novia cadáver, que al final lo utilicé. Tengo también esta otra esponjita, que me parece una monada, mirad, es de H&M también, 2,99. Me mola un montón porque tiene como una forma de nata, a veces como la parte de arriba de un cupcake y me encanta. Me va a dar pena estrenarla, pero bueno. Tengo algunas brochas por aquí, ¿vale? Que están en otra funda metidas. Ahora las saco. Estas son, pues, de que tenía por casa, de algunos sets de maquillaje, no profesionales, evidentemente. Y hay tres para cejas y pestañas, estas tres, ¿vale? Hay estas dos para sombras, creo, ¿sí? Y esta otra pequeñita que, bueno, pues eso. Estas no creo que las utilicé hoy, porque hoy ya tengo otras brochas un poquito mejores. Tampoco penséis que tengo ahí, ¿verdad? Una brocha, unas brochas espectaculares, ¿por qué no? Tengo aquí algunas pequeñitas y de esponja. Creo que se vea otra vez de la bolsa. Tengo otra de esponja, que esta, como se puede ver, todavía tiene algo de azul del maquillaje de la novia cadávera. Aquí, eso que la lavé el otro día. Tengo esta de cejas y biselada de Essence, que yo creo que esta ya sé que me la he visto utilizar en algún vídeo, creo. Pero hace muchísimo. Tengo esta que es, esta la he visto toda la vida en casa. Es súper suave. Tengo esta otra kabuki de Klairs, que es la de esta prendita, ¿vale? Tengo esta otra que es, o sea, más rígida imposible que esto. Estas moradas, creo recordar que es un set de brochure, que tampoco la utilizaré hoy. Esta otra también típica de esponja, que además traía otros cuantos, me parece que un par de ellos más o tres de esponjitas para cambiarlo, ¿vale? Y esta, me, 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 esta me llegó cuando, oh, esta es súper, súper suave, es que es como un peluchín. ¡Qué agustado! Esta me llegó cuando me envió Maracach, lo que me tocó en el sorteo de su canal. Y no la he estrenado, está por estrenarse, así que tal vez hoy sea el día, no lo sé. Bien, luego tengo una kabuki de Mercadona, esta, y viene con su bolsita, y me encanta, porque además es suave, o sea, no, lo siento, o sea, esto es, esto es, dejarte acariciar por los ángeles y los dioses. Me encanta, o sea, me encanta. Además el color y todo, apenas, tiene ya, pues, un año y pico, tranquilamente, y apenas se le han caído pelos, o sea, yo creo que uno o dos, como mucho. Así que buena calidad. Y por último, tengo este set de brochas, que me pedí en Aliexpress, ¿vale? Que tienen varias formas. Como veis, son rose gold, esta es biselada, esta es redondita, esta es como la anterior, pero un poquito más grande, esta también es biselada, esta es plana, y esta es en punta. Vale, son muy suaves, y voy a abrir las de H&M, a ver, aunque yo os digo que me ha parecido tocarlas un poquito, ah, bueno, también tenía esta, pero bueno, esta, al fin. Esto es como que, como que tiene un tío en Canadá, que ni tiene tío, ni tiene nada, pues eso. O sea, son unas peras, esas peras. Así que voy a abrir estas, porque allí me han parecido suavecitas, pero no sé por qué luego las he tocado y no han parecido tan, tan suaves. No sé, igual ha sido solo de los mías. Vale, pues vienen, son como grises. Ah, bueno, sí, sí que son suavecitas, sí, sí, sí. Así que, bueno, voy a lo que voy. Tengo aquí un neceser con productos, ¿vale? O sea, he incluido bases de maquillaje, he incluido varios tonos de pintado bien, porque no sé qué maquillaje me voy a hacer, creo que voy a ir improvisando. Así que, mira, tengo aquí varios pintagüñas, muy pintagüñas, varios pintagabios. Tengo unas cuantas sombras. Y bueno, vamos a por ello. Lo primero que voy a utilizar va a ser esta... Va a ser esta foundation, no sé, esta base. Que es la Natural Satir Foundation en el tono Honey, que es el tono más parecido a mi piel que tiene en el H&M. Y... Bueno, voy a utilizar esta esponjita, aunque tenga un poquito de cosa de pintarla. Es que mirad que bonita es. Me da pena. Pero voy a probar a ver qué tal, ¿vale? Esto se trata de probar, así que voy a probar. Vamos a añadir un poquito de topping de chocolate al... Al topping de fresa. Bueno, yo creo que con esto ya me llega. Vamos a ver. Ay. Perdón. Que casi me he olvidado de que tengo una bandana. Bueno, casi me he olvidado, ¿no? Que me he olvidado, que no, dices... O sea, vamos a ser claros. Tengo esta bandana del Iplus de Mercadona para no mancharme el pelo. Aunque el pelo concretamente tengo que otro calabar porque está lloviendo y... Y aparte ya lo tengo pues que toca. Y se ha caído la esponja. Qué guay. No. Como mola. Entre la esponja que hay de mi pelo de Banasarre, me encantó. En fin. Mirad, es que encima... Ha quedado aquí. Ahí. Todo el pego tarro. Qué maja. Qué detalle, oye, de verdad, ¿eh? Bueno. Pues vamos a darles un poquito de... Deciros que es súper suave, que se hunde bastante. Ay, me encanta esta esponja. Bueno, pues una cosita ya para limpiar, así que luego voy a estar entretenida. Ahora, pues... Creo que tocaría fijarlo con un poquito de polvos compactos. Así que voy a utilizar la... La powder brush de H&M, ¿vale? Y el ultramatificante de Mercadona. Voy a limpiar sobre todo por aquí, porque aquí es donde yo más sudo. Bueno, la brocha se ha manchado un poquitínín, pero muy poquito. Insisto, en esa zona que es conflictiva para mí. Y esta de nuevo también, pues la voy a guardar en su sitio para luego limpiarla. Me hago contorno. Pues si, me voy a hacer contorno. Voy a poner contorno un momentito. Pues no he encontrado el contorno que ya tengo, el kit de contorno de Mercadona. No sé dónde estará, ya parcerá. Tampoco era plan de pasarme aquí media tarde buscando, así que... Voy a utilizar estos dos tonos, que como veis son bastante diferentes de una paleta de Ney Brocher. Y que yo creo que me puede servir como contorno. Así que voy a coger esta, la Multi Use y la... Y esta, la Me Me Me. ¿Vale? Esta la voy a utilizar para el tono oscurito. ¿Por qué hago esto? Porque me ha dicho mi amiga Lady Menina que ella no utilizaría los polvos... O sea, el set de contorno que yo supuestamente iba a haber utilizado. Que no lo utilizaría con una esponjita. Entonces ahora que tengo brochas, voy a aprovechar. Creo que me he pasado un poco aquí. En este lado, pero bueno. Es lo que tiene un reto, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, me he pasado un poco. En fin. Bueno, como veis la brocha está manchada bastante, así que toca lavarla. Y ahora voy a utilizar la de Me Me Me. Que me mandó Maracatch. En la Ipsy. Con el tono claro. Ay, bueno. Espera, que me falta utilizar un poquito más la del tono oscuro. Que solo lo utilizan los pómulos. Ahora que sí, ahora voy a utilizar esta porque me parece más plana, más finita. Y vamos a aplicar el color claro. Parte del medio de la frente. Disculpadme algo, pero es que estamos pasando frío en mi instituto, ¿vale? O sea, hemos vuelto de navidades. Ayer estábamos a 15 grados y hoy no sé a cuánto, pero por ahí. O sea, muy popito. Así que sí tengo la voz un poco tomada, disculpadme, pero es por eso. Bueno, pues contorno hecho. Ahora voy a coger un poquito de colorete. Para lo que voy a utilizar la brocha Blasher Brush, que para eso es. Y, vale. Voy a utilizar esto, el polvo facial multicolor de Deli Plus. Que, por cierto, es súper bonito. Como veis, he impregnado sobre todo en el tono rosa. Es que tiene espejo, entonces me estoy aprovechando. Aunque tengo un espejo aquí, pero bueno. Ahora pues bien, al final el contorno no ha quedado mal, ¿eh? Un poco aquí marcado, pero bueno. Vamos a darle un poquito. ¡Qué suave! Voy ahora a dar el iluminador con la brocha de abanico. O sea, esta. Y había preparado creo que los dos iluminadores de Freedom, creo. Sí, pero como me he dado un colorete en tono rosa, pues por acompañar voy a dar el Freedom en este tono, en rosa, ¿vale? Que es el tono Brighten, el otro es el tono Glow, así que yo voy a utilizar este, el rosa frío. Vale. Bueno, pues ya estaría. Y ahora vamos a por los ojos. Que es la parte que más miedito me da. Para ello había cogido dos paletas. Esta de Accessor Eyes y esta de W7. Pero he decidido ir a por esta porque tiene muchos tonos. Ahora os la enseño. Tiene un montón de tonos. Y los otros tonos son súper cantosos. Y como me hago un estropicio, pues va a ser que se va a ver muchísimo más. Y entonces pues por mi propia seguridad he preferido no arriesgarme. Vale. Voy a empezar a coger, a preparar las sombritas de Express. Estas, ¿vale? Que vienen con su propio plastiquito. Voy a, creo que voy a utilizar estas tres. Esta la voy a utilizar para la parte del lagrimal. Porque yo creo que al ser más pequeñita va a ser más precisa. Voy a hacerme un maquillaje en tonos rosas. ¿Rosas o marrones? Marrones, me apetece. Voy a utilizar esta sombra de aquí. Esta que es como un poco grisácea mezclada con esta, ¿vale? Voy a utilizar la mezcla de los dos. Bueno, creo que esta parte yo creo que es la más sencillita de hacer de un maquillaje. Porque, no sé, a mí me lo parece, al menos. Vale, deciros que siempre hay que hacer en el lagrimal los maquillajes con los tonos más claritos. Para que abran el ojo. Si quisiéramos que el maquillaje durase más, deberíamos de utilizar una prebase. Yo en este caso, como voy a agarrar la cara nada más que termine el maquillaje, pues no voy a hacerlo así. Y bueno, pues extendemos bien. Ahora voy a utilizar la sombra, la brocha esta media. ¿Vale? Ahora la saco de aquí. Esta. Y voy a utilizar este marrón. Que es un poquitín achampanadito. Sí, ese. Creo que apenas se está viendo el maquillaje de ojos, pero es que bueno, sería como si fuéramos un maquillaje de diario, así una cosa sencillita. Y ahora voy a utilizar, para ver qué tal está, la de H&M, en lugar de utilizar esta puntiaguda, voy a utilizar esta para ver qué tal se trabaja con ella. Y voy a utilizar este tono cobrizo de la paleta, este de aquí, a ver qué tal. Así que puedo comparar entre unas y otras. Bueno, parece que carga bastante bien, no sé. Vamos a ver ahora qué tal está trabajando. Ah, pues bien, bien, bien. Carga bastante bien, ¿eh? Uy. Perdón, pero es que es la costumbre. Es que yo creo que mejor me he manejado aún con mis dedos. Me acostumbraré igual a trabajar con sombras, pero no hoy, está claro. Bueno, ni tan mal. Voy a dar un poquitín de este tono en la parte de abajo del ojo. Ahora ya sé que eso no está el maquillaje, ¿eh? Ahora ya sé. Me voy a quitar un poquitín de aquí porque aquí me da la sensación de que he cargado mucho. Pero nada, mirad, eh. O sea, he quitado... Cuidado, que igual me he cargado medio maquillaje. Vale. Vamos a seguir ahora... Con Rivel, ¿vale? Voy a utilizar esta de la Rock and Volume, que es una de mis favoritas. Tiene este cupillón como en espiral, tan raro, y me encanta. Y vamos a cargarle ahí. Bueno, pues ahí he manchado un poquitín con el Rivel. Pero bueno, de momento vamos salvando bastante bien el estropicio, ¿no? Bueno, las cejas. Yo no me suelo hacer cejas. Hola, soy el cejas. Tenía que hacerlo, ¿me entendéis? Vale, pero voy a dar un poquillo a ver si encuentro alguna sombra en la paleta, que sea un poquito marrón, mate. Pues no. Me voy a decir una un poquito en negra. Voy a utilizar esta brocha diselada para seguir la forma un poquito. Vale. Ahora igual viene cuando la lío con el maquillaje, pero bueno. Intentaré que no. Uy. Uy, uy, uy. Vaya. Pues la he liao. Uy. Pues así se va a quedar. No lo voy a tocar, que para algo es un reto. Y ahora la peinamos un poquito la ceja. Madre mía. Qué pena. Por lo bien que me estaba quedando el maquillaje. Jo. Qué rabia. Es que ahora solo me puedo mirar ahí. Ese punto en concreto. En fin. Bueno, pues ahora me quedan los labios. Para los labios, pues es que no sé si utilizar una brocha específica. Bueno, vamos a ver. Tengo varios labiales que podrían ir bien. Aunque creo que voy a... Estos tres que podrían irle bien. Voy a hacer swatch y así me decido. Tengo este que es como rosáceo. El primero. Vale, este. Tengo este. Que tira un poquito marrón. Y... Este que tira a tope a marrón. Y creo que voy a hacerme un bitono. Y así trabajo un poquito más con brocha. Voy a utilizar esta. Que yo voy a suponer que es una brocha de... De pintalabios. Así que vamos a ello. Tengo a mi vecina pequeña ahí enfrente. O la pequeña cotilla. Que suele estar siempre ahí mirándose. Ayer bajé la ventana. Y la tira seguía ahí. Así que hoy que tiene eso. Pues no te digo nada. Tenemos montada fiesta. No quiero ser responsable de tus suspensos. ¿Vale, niña? Pues eso. En fin. Qué responsabilidad, por favor. Ah, pues mira. Hoy que Aishou se pira. O sea, yo no entiendo a esta niña. Qué rara es, por Dios. En fin. Bueno. Pues este que es el... Clarito le voy a dar en la parte central del labio. Y se pira. No lo entiendo a esta niña. Se ha pirado. Bueno, en verdad no sé desde cuándo yo va mirándome. O sea, que... Dios. Paranoica. Ahora resulta que yo voy mirándome todo el vídeo y yo me doy cuenta ahora. Como ahora he ido a mirar a la madre y me la encuentro y a la madre. Porque un día también a la madre... De hecho, lo dije en un vídeo. En plan... Ese momento violento en el que tu vecina te mira... Pues... Sí. Pasó. No me acuerdo en qué vídeo fue, pero sí. Bueno, pues ahí está. Ese es el tono clarito, ¿vale? Era este. Y ahora voy a dar el tono oscuro. Le voy a dar con la otra parte de la brocha. Que no está manchada. Y bueno, ya que estuviera manchada, pero también haría un poco igual. Porque es dentro de la misma gama, así que no pasaría nada. Perdón por los cambios de iluminación, ¿vale? Vale. Pues esto lo estoy cogiendo con la punta para poder perfilar. Y ahora... Pues fin del... ¡Ay, no! Es que usted hay una cosa que no me gustaba y quería corregirla. Ahora sí. Fin del reto. Ya estoy. Lista, relista y con mi... Hola, soy Ancejas. Lista y preparada, ¿vale? En fin, yo ahora lo que haría... Bueno, voy a hacerme una foto, ¿vale? Voy a parar esto un segundo. Espera, que creo que me puedo hacer foto mientras. Espera un segundo. Voy a coger todas las brochas que he utilizado. Brochas, 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 brochas. Y voy a hacer la miniatura del vídeo con ellas. Brochas y esponjas. ¿Vale? Pues ya está, ¿vale? Intento poner cara extraña. Esta parte la aceleraré. Y aquí tenemos todas las brochas que he utilizado. Han sido... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cinco. Nueve brochas. Y una esponja. Todo esto ha dado lugar a esto de maratillazo, maratillaje. Que no me gusta ni por aquí, ni por aquí. O sea, yo ahora lo que haría sería... Quitar la sustraza. Y... Limpiar esto de aquí. Y ahora sí, con esto ya me atrevería a salir a la calle. Aunque tal y como lo hace hoy. Y las cosas que tengo que hacer ahora de clase. Pues va a ser que no. Que como mucho me voy a quedar maquillada. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este reto. Perdona si he sido un poquitín largo. Pero es que... La tensión se me escaba en el aire. Y sí, no me encontraba tan cómoda como otras veces que he podido estar haciendo vídeos. Así que nada. Tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo. Y recuerda que sonreír no lleva IVA. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!